Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Puta, aquí vos perro, dándome la valentía. Francisco. Francisco, ahí, teniendo valentía. Estamos a punto de saltar, ¿cómo te sientes? Bacán, jugando con mi amigo, con los Seven Riders. Excelente, ¿andaban en rafting? Sí, andábamos en rafting. ¿Qué horas? Un día de pura experiencia extrema. Sí, rico. Bacán, ¿estás decidido? Decidí. Vamos entonces con todo, nos vemos en la vuelta. Vale, bro. Vamos, vamos. No, no, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estuvo? Puta, muy filete, pero lo recomiendo todo el rato. Este es un saludo a la Fran, para mi familia, y que por ello hay el corazón puro. Eso, buenísima. Oye, muy valiente, felicitaciones. Gracias por venir. Igual, pues tu buena onda. Que estés bien, chau, chau. Chau.